Joven Wayne, se ausentó mucho tiempo. Es verdad. Luce muy a la moda. Y muy sucio. ¿Estará en la ciudad mucho tiempo? Lo necesario. Le enseñaré a las personas que la ciudad no le pertenece ni a los criminales ni a los corruptos. En la depresión, la empresa de su padre casi quiebra por combatir la pobreza. Él pensaba que con su ejemplo inspiraría a los ricos para salvar a la ciudad. ¿Lo logró? En parte. Su muerte hizo que los ricos y poderosos reaccionaran. Muchos necesitan ejemplos dramáticos que los conmuevan y no lo lograré como Bruce Wayne, como hombre. Soy vulnerable y podrían destruirme, pero como símbolo... Como símbolo puedo ser incorruptible. Puedo ser inmortal. ¿Qué símbolo? Un símbolo... elemental, pero temible. Pienso que ya que quiere luchar contra el bajo mundo, este símbolo es una personificación que protegerá a los que ama de las represalias. ¿Hablas de Rachel? De hecho, señor, yo pensaba en mí. ¿Alguien sabe que vuelvo? No puedo imaginar los problemas legales que ocasionará el revivirlo. ¿Qué? Se fue hace siete años. ¿Acaso me declaraste muerto? De hecho, fue el señor Earl. Él quiere cotizar la compañía en la bolsa y liquidar la mayoría de las acciones, las cuales valen mucho. Ah, qué bueno que puse todo a tu nombre. Así es, señor. Y puede usar el auto si gusta, y devuélvalo con el tanque lleno. ¡Gracias! ¡Gracias!